Este es un torneo nacional que realiza la Federación Colombiana de Tenis todos los años. Es un torneo senior para mayores de 30 años, en el cual la Federación primero hace una clasificación por regiones, en el cual hace aproximadamente un mes se organizó la clasificación en el Club Campes de Ucaramanga, de todos los clubes de Santander, y en el cual nosotros maravillosamente obtuvimos el cupo, que solamente se lo dan al campeón de este regional para ir al nacional este fin de semana, que es en la ciudad de Cali. Bueno, de aquí viajamos, vamos con nueve jugadores, de los cuales todos los jugadores son de acá del Club Infantas, practican acá en el Club Infantas, pertenecen la mayoría al Club Infantas, y yo creo que es un orgullo tanto para nosotros como para el Club Infantas y para la ciudad de Barranca Bermeja, que es la primera vez que se logre y se tenga esta oportunidad de ir a representarlos en este gran torneo nacional en la ciudad de Cali este fin de semana. ¿Las mejores raquetas de Colombia en Cali? La mejores raquetas de los diferentes clubes de Colombia, pero es una categoría donde no puede jugar ningún jugador, puede estar en ese torneo que dependa del tenis, que dependa del tenis, que haya sido jugador, o que en el momento sea jugador profesional, no puede, es la categoría tercera y cuarta categoría. ¡Gracias!